¡Suscríbete! ¡Arriba la bala! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba la bala! ¡Arriba, arriba! ¡Oiga, nuestro amigo! ¡Daniel Monti! ¡Seguimos guayando! ¡Seguimos guayando! ¡A ver cómo lo voy dando! ¡Cómo lo guayando! ¡Esto es! ¡Mirate! ¡ерran sus Dios! ¡De ahora fui yo a сказать Ecuador! ¡ correcto, correcto o anamí... ¡seguimos! ¡Escuchas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito dejamos! ¡Seguimos guayando! ¡Cara, cara, cara, escala ¡Cara, cara, cara, escala! Que no quieras, tú, mi chingue Hacia la pata, tú, mi chingue Hacia el pañuelo, tú, mi chingue A las caras, tú, mi chingue A las caras, tú, mi chingue ¡Y lo vuelvo arriba, arriba! ¡Eso! ¡Se! ¡Arelanto y a él! ¡No se sigue en el pego! ¡No se sigue en el pego! ¡Eso es la patilla! ¡Eso es la patilla! ¡No se sigue en el pego! ¡No se sigue en el pego! ¡Con cariño, por el amor de siempre! ¡Te gastamos a ser el gran canazónico! ¡Arelanto y a él! ¡Arelanto y a él! ¡No se sigue en el pego! ¡Arelanto y a él! ¡Arelanto y a él! ¡Arelanto y a él! ¡No se sigue en el pego! ¡Echo! ¡Se viene, se viene, se viene a bajas! ¡Escucha! ¡Y bájalo! ¿Y los impases, cartitos? ¡Eso es! ¡Se viene, se viene! ¡Nuestro amigo, mi chanelante! ¡Mi chanelante! ¡Para ti, para ti, Ecuador! ¡Yo soy yo! ¡Así! ¡El migrante! ¡Paparantino! ¡Desde julio! ¡Pasca, saca! ¡Ecuador! ¡Esto es! ¡Vamos Chile,hera, chelo! ¡Vamos Chile! ¡Vamos! 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 ¡Voy! 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 ¡A ver cómo se va en la fiesta del abano! ¡Voy! 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 ¡Voy a asegurarle cuatro zampos arriba a la mano! Si esta hora de esquema se deja mandar, ¿no? Vamos a contar de un sal. Yo mandaría la llena de rara, por amor, y no llora a mí, no llora a mi corazón. Mandaría, mandarían a mi amor, por amor, y no llora a mi y no llora a mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!